La cápsula Dragon Endeavor hizo historia el pasado 30 de abril cuando despegó de la Tierra y tras 19 horas se acopló en la Estación Espacial Internacional. Ahora viene camino a la Tierra con sus dos tripulantes, los estadounidenses Robert Behnken y Douglas Hurley, que previamente se despidieron de los demás astronautas que continúan en el espacio. Es difícil expresar en palabras lo que fue ser parte de esta expedición, la Expedición 63. Será un recuerdo que durará toda la vida, todo el trabajo en equipo y los logros. Por supuesto, haber estado en cuatro caminatas espaciales en las que trabajamos juntos como una tripulación de cinco para tener éxito y completar una parte del mejoramiento de la Estación Espacial Internacional. Se espera que los astronautas ingresen a la Tierra a las 2 y 42 de la tarde, hora del este de Norteamérica, este domingo, con lo que se completaría con éxito esta misión, considerada histórica, porque fue la primera vez que dos astronautas volaron al espacio en una cápsula fabricada por una compañía privada y porque fue la primera vez en nueve años que una tripulación partió desde territorio estadounidense. Actualmente hay gran expectativa por el punto en el que entrarán a la Tierra, que ha sido calculado con precisión con el fin de evitar que los pilotos se enfrenten al fenómeno Isaías, que se encuentra cerca de la costa de Florida. Tras el reingreso, el trabajo de SpaceX y de la NASA se centrará en otra cápsula Crew Dragon, que será la encargada de llevar a cuatro astronautas a la estación y aunque estaba programada para despegar en agosto, ahora se espera que salga de la Tierra en septiembre.